Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir En la tormenta, en el desierto, allí estuviste dándome aliento Si no es por ti, que sería de mí, porque tú has llenado mi existir Sentía el cielo oscuro estaba, sentía que algo me faltaba En ti encontré lo que buscaba, tú llenaste el vacío que había en mi alma Tu mirada me llena de bendición, en ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor, eres mi Dios Tú eres mi Dios, yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Hubo noches cuando no podía dormir Los problemas y el temor me hacían sufrir Y en mi soledad, entraste tú, dándome fuerzas para seguir Y ahora soy testigo de que tu palabra es verdad Ya la sé, que tú me guiaras, me sustentas Tu mirada me llena de bendición, en ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor, eres mi Dios Tú eres mi Dios, yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Tú eres la luz que me alumbra en la oscuridad Tú eres mi barco, mi guía en el mar Tú eres mi voz, mi fe en la tempestad Tú, tú Tú eres la luz que me alumbra en la oscuridad Tú eres mi barco, mi guía en el mar Tú eres mi voz, mi fe en la tempestad Tú, tú En ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor Eres mi Dios Tú eres mi Dios Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no Yo no puedo vivir si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Gracias por ver el video.